Los 76ers mandan en el marcador Hay sitio, hay sitio, hay sitio Y provocamos la falta, perfecto Posibilidad de hacer un 2 más 1 Vamos a ver si podemos también meter el tiro libre Y nos colocamos 4 arriba Que cada punto es oro Ahora mismo Dentro, dentro, dentro Perfecto, 4 arriba Y vamos a hablar un poquito de las últimas noticias de la NBA Por ejemplo, Pau Gasol Que ya está en Chicago Bueno, ya firmado por Chicago Y tendrá de compañeros, ¿no? A Rose, a Joaquin Noah Y también a Mirotic Que ya también se ha hecho oficial La verdad es que es un buen equipo Este año, además, Joaquin Noah hizo muy buena temporada Aunque luego en los playoffs no estuvo a la altura Pero bueno, veremos a ver qué pueden hacer este año Y Lebron, ¿no? Lebron que se ha ido a Cleveland Yo creo que ahí tenía una espinita Lebron Ojo, ojo, Nessie, ojo, Nessie Madre mía, madre mía Como busca ahí el contacto Para meter dos puntos más Y sí, como digo Lebron yo creo que tenía una espinita ahí Que se dejó en Cleveland Y madre mía, madre mía Que alley-oop Se ponen a dos Esto es un intercambio de canastas ahora mismo Vamos a ver las estadísticas Bueno, las estadísticas están falseadas Eso ya os lo digo Porque cuando yo juego, ¿no? Contra la máquina en Hall of Fame Ellos meten prácticamente todo Pero cuando me cambian Y me meten en el banquillo Y simulan, ¿no? Esos minutos Pues ahí Como que Que se ponen a equilibrar, ¿no? Las estadísticas Y si, por ejemplo Ellos tenían un 80% en aciertos de tiro Pues cuando vuelves, ¿no? A jugar Después de esa simulación de minutos Pues ellos tienen un 55% O un 56% O sea que es muy, muy sospechoso Pero así son, ¿no? Así son Venga, empatan el partido Y quedan un poco menos de 9 minutos Para acabar esto Hay que ganar aquí Y cerrar ya el campeonato Vamos Nessi, vamos Nessi Buen bloqueo Pero me viene el segundo hombre Vamos a ver Aquí como un perro de presa Que tenemos a Durán Que bien se la hago, se la hago, se la hago Y la saco para Crawford Para Joan Dámela, dámela, dámela Cojo un poquito de espacio Y Turner, Turner, Turner Dentro, madre mía Qué triple Gracias, Turner Cómo te quiero Menudo triple Acabas de meter Vale, Russell Westbrook Será que quiere coger Las riendas del partido Hay que intentar Que no las coja Ojo que se me va Ojo que se me va Intentaba robársela Y se gira Mete todo, tío Mete todo Westbrook Ahí vemos En la segunda parte Lleva 100% De acierto En la primera parte Si que falla algunas canastas Que lo recuerdo Y vamos, vamos, vamos Vamos, Turner Ahí nos atreve a tirar Estamos ganando de uno Ojo que la perdemos Ojo que la perdemos Con cabeza Con cabeza Ojo espacio Ojo espacio Ojo espacio Buena, buena, buena Y bandejita Qué bien, Nessi Qué bien, Nessi Qué listo eres Cómo te has hecho Ahí para atrás Para coger el espacio Y fijaros Que tengo 88% De acierto En tiros de campo Es una locura Es una locura Y vamos, forzamos la pérdida Y todo Muy bien Hemos tenido que sacar Al mejor Nessi Banks Para poder mantenernos En el partido Con un 88% En acierto En tiros de campo Qué locura Venga, vamos Con cabeza Con cabeza Aquí, amago de bloqueo Amago de bloqueo Amago de bloqueo Y el mate a dos manos Mate a dos manos Y ya estamos Cinco arriba, ¿no? Cinco arriba Ya es una distancia Bastante interesante Bien Quedan poco más De siete minutos Ojo defensa Defense Defense a muerte Ahora mismo Voy a ver Si se la puedo robar Aquí es que pasa Todo rapidísimo, ¿eh? Jugando en el máximo Nivel de dificultad Bah, qué fácil la mete Pasa todo muy rápido Es un poquito irreal Pero bueno Es lo que tiene Incluso los pivots Rivales Corren más que yo Pero bueno Aquí la hacemos Aquí la hacemos Me la han hecho Me la han hecho Tenía que haberse La ha soltado Allá Noel Ojo que juegan rápido Que juegan rápido Y... Uf, la ha fallado La ha fallado La ha fallado Venga, venga A la contra A la contra A la contra Pero ya se han colocado Es que vuelan Los rivales vuelan Vamos Noel Vamos Noel Vamos Noel Buah La he liado La he liado He intentado ahí Hacer la asistencia Y darle la pelota A Nerles Noel Pero... Uf Bueno Seguimos con la posesión 14 segundos 14 segundos A ver Dámela, dámela Qué pesado es Westbrook Mira, mira, mira Cómo viene a por mí Mira cómo viene a por mí Lo dejo atrás Lo dejo atrás Pero se recupera A ver qué hago A ver qué hago A ver qué hago Toma, toma John Tadeus John Y buena, buena Buena la asistencia De Tadeus John Para que meta la canasta Y Noel Bien jugado Aquí por Filadelfia Casi la robo Casi la robo Quiero robarla Quiero robarla Quiero robarla Quiero robarla Quiero robarla Y hago falta Vale Bueno 5 arriba Y menos de 6 minutos Menos de 6 minutos Para ganar el campeonato Con Filadelfia El segundo Peor equipo De la NBA Y el equipo Que tuvo No más derrotas consecutivas Durant, Durant Buah La falla La falla Durant Rebote para Crawford Dámela con cabeza Ahora mismo Con cabeza Esta posesión Ahora mismo es oro Vamos Nessie Vamos Nessie Vamos Nessie Entrada canasta Entrada canasta Venga métela Métela Fodre Que es Tadeus Tadeus ahí nunca tira Nunca tira Y Beasley 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 Me la chupo Mal, 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 mal Estaba a punto de soltársela ya Beasley Pero al final le he dicho Va, tiro, tiro Y mala elección Aquí de Nessie Banks Jugador ya de segundo año Aquí ya sería así Jugador de segundo año Cuidado con Lam Cuidado con Lam Que mete todo Que mete todo Madre mía Madre mía Lam A ver si ponen sus estadísticas Fijaros, fijaros Ocho triples de diez Ocho triples de diez Chetamiento extremo Que estamos viviendo aquí En las finales Y ganamos de dos Ganamos de dos Ganamos de dos Toma Ya que me apoya este la doy Pero ahí nunca tiras Podíais poner Hay un tirador Venga toma, 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 toma Uff No ha sido asistencia No ha sido asistencia Ha sido a trompicones He intentado pasársela Pero ha llegado la pelota de milagro No ha llegado a ser asistencia Pero bueno Cuatro arriba Cuatro arriba La robamos Ibaka le ayuda Ibaka le ayuda Venga vamos a molestar a Westbrook A molestarle Que no pueda jugar cómodo Intenta aquí un poquito de ayuda A mi compañero con Durant Y nos vamos aquí Al extremo izquierdo Venga, venga, venga Durant, Durant Ibaka, Ibaka, Ibaka Que la falla también Rebote para Joan Ahora mismo también Tenemos que empezar A pensar en perder Un poquito de tiempo Sí Un poquito de tiempo Te la hago, te la hago, te la hago Te la hago No me molestes Ahí me ha molestado Noel, venga, te la doy Ahí no vas a tirar nunca Bisley, Bisley, Bisley Que vuelvo, que vuelvo Me estaba tropezando con todos Vamos, vamos Venga, métela, métela, métela Sí, sí, sí Increíble la canasta Increíble la canasta Otra asistencia más Ya tenemos el doble, doble Me estoy quedando sin voz Pero bueno, bien que merece la pena este partido Seis arriba Seis arriba Filadelfia para ganar el campeonato Sería su primer campeonato ¿No? Filadelfia nunca Nunca ganó la NBA Me suena Estuvo más o menos cerquita Un año con Iverson Pero No No, no, no No tienen ningún campeonato De la NBA Y bueno Ellos a su rollo Ellos meten todo Lo que lanzan casi Ahí los tiros libres Pero bueno, es Durant Vale Se ponen a cuatro otra vez Recortan Vale He oído por ahí que decían Que han aprovechado Todas las oportunidades Desde el tiro libre No me extraña No me extraña Ahí Venga, venga, venga Joan, Joan, Joan Te cierran Vamos a ver Que podemos hacer Aquí con Nessie Venga, venga Me llevo al hombre Me llevo al hombre Pero nada, nada No hay sitio No hay sitio No hay sitio Casi la perdemos Venga Noel Noel, Noel, Noel Sí, puf Están habiendo unas cuantas jugadas Que estamos teniendo Un churro Pero bueno Es que no puedo hacer todo Llevo 82% Ahora mismo En acierto En tiros de campo Que es muchísimo Y 10 asistencias Que bueno Son Es normalito Pero Bueno Tampoco Tampoco meten todos los pases Que les doy Prefiero Prefiero Ir sobre lo seguro Que es anotar yo Venga, vamos Vamos con cabeza Con cabeza Está solo Está solo Durán Está solo Durán Bien Bien en la ayuda Ahí Noel Le ha hecho un pincho de merluza A Kevin Durán Bueno Seguirán con la posesión Pero ya Con poquito tiempo El tiempo va pasando Estamos 6 arriba El campeonato Está más cerca El campeonato Está cerquita Hay dos hombres Con Durán Bueno, 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 bueno Lo que inventa Y la mete Y la mete Se ponen a 4 Vamos a ver las estadísticas Bueno Nosotros 63 En acierto En tiros de campo Y ellos 62 Bueno Venga Nessi Venga Nessi Venga Nessi Vamos Que quieres Tu segundo campeonato Y además con Filadelfia Además con Filadelfia Entra la canasta Que bien, que bien Que bien Mandejada y autopista Me han dejado autopista Para poder entrar Ahí como veis Hago un montón de amagos De bloqueo Y de todo Para hacerme autopista Busco ahí Hacerme hueco Para hacer la bandejita Lo más fácil posible Siempre Bien, bien, bien Que la pierden La pierden La pierden La pierden Beasley Tranquilo Beasley Tranquilo Dámela Dámela Venga Perdemos un poquito de tiempo Un poquito de tiempo 6 arriba Y posesión para Filadelfia Me vienen dos hombres Me vienen dos hombres Que listo Que listo Que listo Que listo Que listo Que es Nessi Y 8 arriba Cuando faltan Menos de dos minutos Para acabar esto Ya tenemos Un pie Un pie En el campeonato Uff Como está Como está esto Está muy bien Ahora mismo Ahora defensa Defensa Importantísimo Y que no Y que no Tire Que no Tire Que las Mete Todas Aquí no Provo que Falta No Provo que Falta Como se Va Como se Va Y No puedo Hacer nada Con Perkins Es mucho Más alto Presione Nuestra Cancha Dámela Dámela Corre 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 Y entra Corre Y entra Toma Toma Bien jugado Bien jugado Bueno Bien Bien Porque ha sido Falta de Perkins Bien jugado Aquí por Filadelfia Están haciendo Algunas cosillas Muy apañadas No tío No la falles No la falles Métela 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 Vale A tres canastas A tres canastas Que están Siete puntos Poco más De un minuto y medio Para acabar esto Vamos equipo Vamos equipo Que tenemos casi El campeonato Defensa A Westbrook Que no tire Que no tire Que no tire Lamb Que no tire Lamb Que no tire Lamb Que no tire Lamb Os lo estaba diciendo Tío Que no tirase Nueve de once En triples Treinta y siete puntos Nueve de once En triples Ni Capono Esto No los mete Ni Capono Tirando solo Cuidado No la perdamos Madre mía Jason Capono Jason Capono Ganó El concurso De triples Y bueno Venga Se la doy Se la doy Se la doy Eso es falta Tío Eso es falta Tío Eso es falta Ojo Ojo Que estamos solamente Cuatro arriba Dentro ya del último minuto Madre mía Cómo la mueven Cómo corren Se ponen a dos Se ponen a dos Hay que meter ahora Como sea Hay que meter como sea De dos O de tres Pero hay que meter como sea Venga 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 Nessie Venga Nessie Me vienen dos Tengo que soltarla Me vienen dos Tengo que soltarla Dame la Crawford Bien Bien Amago de bloqueo Amago de bloqueo Intento entrar Intento entrar Toma Bisley Métela 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 No por favor No por favor No por favor No por favor Bisley tío Bisley tío Van a quedar dos posesiones Van a quedar dos posesiones Buena defensa hay que hacer ahora Esto es una locura Esto es una locura Esto es una locura Una que falla Una que falla Lam Buah Falta Tiros libres ya Ya empezamos con los tiros libres Venga Hay que meterlos Ostras Ostras Uff He tirado Un poco mal He tirado un poco mal Ya he entrado Hemos tenido suerte ahí Métela ahora Métela ahora Métela Venga bien Cuatro puntos Cuatro puntos Dos canastas Diecinueve coma seis segundos Para ser campeones De la NBA Con Philadelphia Sería un sueño Sería un sueño casi Venga Westbrook No casi no Sería un sueño en toda regla A ver a ver Me la ha hecho tío Me la ha hecho Y la mete Y la mete Se ponen a dos Trece segundos Trece segundos Vamos con cabeza Dame la Crawford Bueno no le hacen falta Crawford tira Bien eh Crawford tira bien Mete uno como sea Uno como sea Vale Vale Ahora vamos a cosas mayores Mete el segundo como sea Mete el segundo como sea Dentro Dos canastas Dos canastas arriba Y esto Y esto ha sido todo Dicen Y esto ha sido todo Dicen La falla La falla La falla Dámela Dámela Madre mía Que pase La meto La meto Que feo está esto Que feo está esto Pero la meto Ahí encima Machacando Esto es para que le peguen Esto ahora mismo Es para que le peguen A Nessie Pero bueno Tampoco estábamos ganando De mucho De cuatro solo Y ahora ganamos de seis Y además Me ayuda A acabar en a más Y bueno Lo importante es que Hemos ganado el campeonato Hemos ganado Hemos ganado el campeonato Otra vez Por segunda vez Ganamos el primer campeonato Con Detroit Que era un equipo Normal Medio Medio malo No Medio malo Visto lo visto En la realidad Porque Detroit No llegó A playoff Ni tampoco Se acercó Demasiado Para los playoff Fueron muy regulares Pues Equipo medio malo Y eso que tenían ahí A Joseph Smith A Dramon A Jennings A Monroe Bueno Voy a dejar un poquito A ver que dicen Que Yo es que tengo mucho palique Y soy un poquito pesado Mira ya decían 2015 además Ahí está Ahí está Ahí está Bueno 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 Tadeus John Con un campeonato Y también vemos allá Kay A Noel También estará por ahí Michael Carter Williams Michael Beasley Michael Beasley No lo ha hecho mal En algunos partidos Michael Beasley Ha sido bastante decisivo Le hemos hecho buenos pases Y ha metido Canastas importantes Michael Beasley Y del trofeo Larry O'Brien Por parte del comisionado Adam Silver Un jugador tremendamente talentoso Y merece el premio Naveo por Bill Russell El campeón ultimo Han sido unos play-offs muy especiales Para mí es estupendo Estar aquí presente esta noche Sensacionales Sí señor Y un honor Haberlos compartido Con todos vosotros Es el final De una temporada Espectacular Ha sido un placer Acompañarles aquí En 2K Sports Durante todo el trayecto De parte de Anthony Daimiel Jorge Quiroga Sixto Miguel Serrano Y todo el equipo De producción Nos vemos en otoño Buenas noches Buenas noches Buenas noches Nos vemos en otoño Y bueno La verdad es que me ha gustado Bastante Me ha gustado mucho Bueno realmente Es de los mejores juegos Que he visto en la NESGEN De momento Este NBA 2K14 Y bueno Ya tengo reservado El NBA 2K15 Que sale a principios de octubre Y dejo la rueda de prensa Bueno que ha sido un baño ¿No? ¿Viene a decir que ha sido un baño? Pues voy a decir que sí Mira Mira el marcador Ya de perdidos al río Es un vacilón Scoreboard Scoreboard baby Scoreboard Y bueno yo lo dejo aquí Adiós Adiós Hasta luego Chao Chao Portaros bien Y bueno El segundo campeonato Para Nessie Banks Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Famí funz mapa Chau